Andamos paseando y andamos por Chueca, recuerdo de la aceptación del matrimonio gay. Chueca, ve, aquí. Y ahí pusieron un telón grande, una cuestión de... ¿Ah? ¿La cámara? ¿Y dónde la... no la echaste entonces, pues? La cámara no la echó. No, la cámara fotográfica. ¿Cuándo me pasaste la cámara para sacarte fotos, delante? No, le saqué a la sonida también, me pasó la cámara. ¿En la puerta del sol? En la puerta del sol, me pasaste la cámara. Ahí, en esa está. En esa tiene que estar. Ya, ahí estamos. No sé, podriste, si es un boludo. ¿Qué es lo que ha hecho? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé.